...de cultural y obviamente la capacitación es lo que se puede mostrar fuertemente frente a este inicio de esta transformación. Tenemos obviamente estos uniformados que cursaron seminarios en el uso de la fuerza bajo estándares internacionales. ¿Qué se destaca de este importante curso que inicia obviamente con esta transformación, señor ministro? Lo primero es felicitar a todos los subtenientes que recién asentidos en esta ceremonia, era una alegría y un honor ver aquí esta marcha y esta ceremonia donde se hace un reconocimiento al estudio, a la dedicación al compromiso y al médico que tienen los nuevos subtenientes de la Policía Nacional que entran a la prestación de servicios en todos los grupos del país. A ellos nos ayudan a felicitaciones. En segundo término tienen en ellos los colombianos, los oficiales formados integralmente tanto mental, física y espiritualmente para servir esta parte de este país y por lo tanto queremos ser conscientes de que nuestra policía siempre ha venido en un proceso de mejora de formación, de garantía, de calidad en la prestación de los objetivos de policía y la formación práctica y social en parte de nuestra fuerza. Pública y en especial de la Policía Nacional. Y por supuesto ya está una potencia también para reconocer a todos aquellos que trabajaron en su formación, aquellos que en las escuelas dedicanos tiempo, profesores, instructores, para garantizar que conocieran todos los procedimientos policiales, que conocieran nuestra constitución, las leyes y que puedan salir a recorrer los cambios de ciudades de este país para garantizar nuestra democracia y la convivencia en el país. Señor ministro, y precisamente usted tocó un tema muy importante y es direccionar a la policía como una institución garante de derechos, respetuosa, cercana, presta a innovar. Pues hablemos entonces de la creación del viceministerio de Política de Defensa y Seguridad Ciudadana y cuáles son los alcances de esta transformación. Presentó el viceministerio durante la ceremonia la iniciativa de transformación integrada de la policía, que tiene cuatro elementos fundamentales. Uno, que el viceministerio de Defensa, a través de transformar su viceministerio de Política de Defensa y Seguridad, tenga una mejor coordinación en las políticas de seguridad pública con la policía nacional. Lo segundo, la creación del observatorio de derechos humanos a la izquierda del ministerio para presentarles informes a la ciudadanía relacionados con derechos humanos de fuerza pública en diferentes temas, para hacerlo cada año y de forma permanente. Y adentro una iniciativa de profesionalización. Yo creo que esta iniciativa de profesionalización, es decir, lo que está en discusión en el Congreso de la República, es una muy buena noticia, sobre todo para todos los partidarios que puedan atender y que tienen en el desarrollo de su carrera, que tengan una mejor bonificación. Todo es contado a un punto de certificación de competencia. ¿Eso qué quiere decir? Es que no solo se reconoce la antigüedad, sino que adicionalmente la certificación de competencia es permanente en procedimientos policiales en derechos humanos. En el caso de la fuerza de los ciudadanos, es el liderazgo de conocer el mérito, garantizar, digamos, por supuesto, esa mejor remuneración y bienestar, pero además es un proceso de mejora, cumplir, permanente en competencias y conocimientos de toda nuestra policía nacional. También se presentará al Congreso, también se presentará al Congreso un proyecto de regimen disciplinario, de lo que se actualizan las normas disciplinares, y tengamos un procedimiento más distinto, más organizado, y que después a las quejas de la ciudadanía, pero también garantía de debido proceso a todos los policías de Colombia. Y también un cambio en la estructura de la policía de Colombia, que tenga una Dirección de Derechos Humanos que directamente reporte al director de la Policía Nacional, una comisión de certificaciones de Colombia, que tengamos los mejores estándares internacionales, y que también se produce el modelo de vigilancia policial, que es lo que se refiere al servicio de seguridad ciudadana. Precisamente frente a esta innovación, esta transformación, señor ministro, ¿qué impacto y beneficio tendrá la ciudadanía con el cambio de imagen de la policía, y qué implementaciones tecnológicas serán incorporadas al servicio ciudadano? Lo primero que reconoce es que nuestra policía está en el mundo, porque es una policía policial, una policía que cumple funciones de vigilancia y seguridad, es la policía en danza y adolescencia, que conoce muy bien con el director del ICS, que cumple un papel maravilloso, policía en contra del narcotráfico, policía que maneja aspectos cibernéticos, que maneja como la policía que maneja además de contrabando, es una policía única en el mundo, y por lo tanto debe ser preservada y cada vez mejorada como corretor de cualquier institución pública. Y lo que esperamos es que estos nuevos pasos, el componente de seguridad ciudadana de la policía, los permitan que haya mayor cercanía, con ese nuevo modelo de vigilancia, mucho más cercano al ciudadano, y que el cambio en el uniforme y en los dispositivos de tecnología, los permitan actuar de forma más confiada, que no hace más la intimidad con tecnología, con mayor información sobre el nombre, sobre el tío, sobre la placa y la identificación del código QR, porque no se va a poder cambiar el código QR, y se va a ser un nuevo estado en cada provincia, esto es mayor confianza y mayor cercanía a la policía nacional por parte de los ciudadanos. Señor ministro, y pues eso también permitirá, digamos, una retroalimentación por parte de los ciudadanos. Entonces, hablemos un poco de en qué consiste, soy joven y estoy contigo dentro de la policía del vecindario. Gracias. Gracias. Señor ministro, frente al escuadrón móvil ante disturbios, ¿qué cambios se vendrán con respecto a esta nueva implementación, esta transformación de la policía? Porque sabemos que la coyuntura nacional ha derivado de que el ESMAD sea el principal grupo que tiene que intervenir, obviamente, para poder recobrar el orden en las vías principales del país, garantizar el abastecimiento de productos y de muchas otras cosas que necesita nuestra nación. Lo primero sea reconocer a todos los ciudadanos que hacen parte del ESMAD, el ESMAD es un cuerpo destacado que tiene similares en más de 100 países en el mundo, y que nuestras democracias, obviamente, no requieren estos esquemas atributos, el control de la violencia, el ESMAD no va a acompañar manifestaciones pacíficas, sino el ESMAD es actúa cuando se tiene disturbios y violencia, y se busca restaurar y se busca un reconocimiento al papel de los que son unos héroes también, y por supuesto, lo que busca también es que en este ejercicio general, en este ejercicio de certificación de competencias en uso de la fuerza en derechos humanos, en procesos de policiales también, incluyendo el ESMAD y que tenga esa posibilidad también de entrar en este proceso de transformación integral que va a tener nuestra policía. Ministro, hablemos un poco de qué costo tendrá esta transformación, teniendo en cuenta que el presidente hablaba de un costo cero, ¿cómo se definirá ese dinero que se piensa implementar para esta transformación dentro de la policía? Lo importante de esta aplicación de costo cero es que se va a hacer con los presupuestos asignados, no es que se haría más ligeramente el presupuesto, sino que se lo puede comprar en progresiva, y paulativamente con los presupuestos asignados que haría. Entonces, por ejemplo, en el caso de los uniformes, no significa que se van a desechar todos los inventarios que se tengan para la producción de uniformes, sino que las nuevas transiciónes se harán con esas características de nuevo, que dentro del programa de recompensación sistema para la atención de tecnología, se introducirán los ruidos necesarios para poder cambiar la tecnología de cámaras corporales que nos corresponde. Yo he dicho realmente que los recursos de cambios y de estructuras internas, no es que hay más burocracia que no reorganizar las estructuras que tenemos para poder garantizar que se cumplan las nuevas funciones. Ministro, y para finalizar, ¿se tiene en cuenta que el proyecto de ley se presentará al Congreso el 20 de julio? O sea, ¿qué pasos hay que seguir? ¿Cuánto tiempo hay que esperar? ¿Cómo para que nuestros clientes tengan conocimiento de que se está haciendo todo legalmente? ¿Y allí en el Congreso, pues, donde representan a todo el país? El Congreso es el escenario donde estamos representados todos los colombianos y, por supuesto, es el escenario democrático, donde es parte de las discusiones de sus cargos institucionales. Hoy ya hay un proyecto de profesionalización que busca introducir unas modificaciones, donde se exige el debate, o sea, un debate, y la idea es poder dar las modificaciones al interior del Congreso de la República en el proceso periodístico. Y el proyecto de régimen disciplinar se presentaría a partir del 20 de julio en la nueva legislatura. Bueno, nos acompañó el señor ministro de Defensa Nacional, Diego Molano. Señor ministro, muchas gracias por este espacio, sobre todo muchos éxitos en todas estas iniciativas, que lo que buscan es que el ciudadano de a pie, la persona que necesita de su policía, siempre la mantenga con una mano amiga y con toda la confianza. Un feliz día. Muchas gracias. 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 Salud. Gracias. 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 Gracias.